A las 18.20 se tomó conocimiento que se estaría produciendo una fiesta clandestina a la altura de Vida Ross, al 2.400. Es un camino vecinal. Tomado conocimiento, se dio intervención en forma urgente al director de zona. Nos fuimos al lugar que efectivamente había vehículos, se veía a la distancia y tenía un solo acceso y salida al predio. Se pidió la colaboración de COM, de Infantería, personal externo de las comisarías cercanas a fin de realizar un operativo cerrojo. Constituyó el personal y estas personas al ver la presencia nuestra empezaron a salir en forma voluntaria del predio y a medida que se iban saliendo empezamos a identificar a cada uno de ellos y fueron con teste en decir que estaban festejando 107 años de la fundación del club Chaco Forega. En esa requisa que nosotros hicimos en el lugar, tomado conocimiento, la fiscal de turno empezamos a identificar a cada una de las personas y se pudo contabilizar la cantidad de 30 personas, hombres, mayores de edad, un menor, luego había una menor mujer, una nena y cuatro mujeres adultas. Esa es la cantidad que se pudo totalizar. Se los condujo a todo aquí para ser examinado por el galeno de turno, conducida a la comisaría. Se logró el secuestro de cinco automóviles particulares en el que se movilizaban las personas, 12 motocicletas y aparte se secuestró utensilio de cocina, dos tortas con la lectura de Chaco Forega, 107 años y bebidas alcohólicas. Todo esto fue puesto a conocimiento de la fiscal y dispuso que se notifiquen las actuaciones en libertad de cada una de las personas y que los menores sean entregados a los progenitores previa acreditación de la minoridad de los mismos. Descalonamiento de las actividades, pero lo que sea agrupación de personas, eso todavía no está permitido. Por eso nosotros tuvimos que actuar a este llamado y por suerte no hay personas lesionadas, civiles ni personal policial.